Está la betalanina, está el bicarbonato, está... ¿Y cada uno es para algo diferente o qué? Sí. Sí, es que hay que ver qué tipo de deporte practicas. Ok. O sea, antes que nada hay que checar qué deporte practicas y qué sistema energético predomina en ese deporte. Me voy a tener un poquito que mi bioquímica. Está bien, está bien. En general hay tres sistemas energéticos, ¿no? Que es el sistema ATP de fosoratina, que ese se utiliza en deportes de máxima potencia, pero de duración menos... Explosivos. Ajá, menos de 30 segundos. Alterofiles en metros planos, 200 metros planos, o sea, todo lo que sea al instante, ¿no? Hay otro sistema que es el anaerobico láctico, que ese sistema suele durar menos de tres minutos, que son los deportes, por ejemplo, 800 metros planos, 1000 metros, o sea, deportes que también son explosivos, pero que duran más de 30 segundos, pues. Y tenemos también el sistema oxidativo, que más que nada predomina en los deportes de la regulación. El runner, lo que es el ciclismo, la natación, aguas abiertas, etc. Entonces, hay que checar qué sistema energético o qué sistemas energéticos predominan en el deporte que estás haciendo o en el entrenamiento que estás haciendo. Entonces, ya una vez sabiendo eso, ya se puede saber qué suplemento te puede servir, porque hay suplementos que van a funcionar en lo que son los sistemas aneurocolácticos, sistema ATP de fosoratina, en los sistemas oxidativos, etc. Entonces, hay que ver, pero no, no, en teoría no, bueno, es que a lo mejor si no, no tiene mucho sentido si tomas uno que no es, que no se va a ver, sabes, afectado en el deporte que tú practicas a pesar de que lo estés ingiriendo sabiendo que, bueno, no sabiendo, sino que empíricamente sintiendo tú que estás haciendo algo al respecto, pero que sea de, para otra, para otro enfoque, pues. O si, o si también tiene un cierto de ayuda. No, pues, ¿para qué? O sea, por ejemplo, un suplemento, la betalanina. Esta ayuda a reducir lo que es el nivel de acidificación en el sistema aneurocoláctico. O sea, digamos, ejemplo de deportes, 800 metros planos, 400 metros planos, en el boot de CrossFit. Deportes que son intermitentes también. Bien. Entonces, digamos que tú practicas el urner, digamos que te estás preparando para un maratón. O sea, estás haciendo carreras muy largas, ¿no? Y usas betalanina. Pues, no tiene caso, o sea, porque estás usando un suplemento que es para sistema aneurocoláctico en un deporte con predominio oxidativo, pues. Entonces, es como que, pues, ¿para qué lo haces gastar al paciente, pues? Entonces, al menos que en su entrenamiento sí metan a lo mejor series de repeticiones, repeticiones de 400 metros planos, repeticiones de HIIT. O sea, ahí sí te podría servir. O sea, hay que checar también el entrenamiento. Ok. O sea, no afecta en nada si no va enfocado a eso. Pues no, pero ¿qué caso tiene? Es como la que decías del pre-workout, que es lo mismo, pero químico. Ajá, mejor. O sea, lo que más sirve ahí es la cafeína, pues mejor te duele la cafeína en café. Ajá. Pues sí. ¿Y ese pre-workout es estándar para todos? ¿O llega un momento que tu cuerpo necesita más pre-workout? O sea, no hay necesidad. No, depende mucho del paciente qué actividad física haga, qué hora la haga. Por ejemplo, si haces tu actividad física, digamos, a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y estás comiendo a la 1 o a las 2 tu comida a mediodía, pues. O sea, ya estás consumiendo... Seguramente ya estás consumiendo una buena cantidad de carbohidratos ahí. Entonces, no ocuparías un pre-workout como tal. O sea, a lo mejor pacientes o personas no se estén muy cómodos con un pre-workout, pero trato de ponerle más cantidad de carbohidratos en además comidas. O sea, hay que buscar la manera. O sea, cada caso es muy distinto. Es distinto. Ok, ok.